Pues por acá con otro video más, esperando siempre que les guste este contenido, pues el niño ejercito está muy mal. Está muy mal. De la garganta. De la garganta, porque no come ni la gran fiebre que tiene. Como, solo un poquito. Poquito come, mi amor. Y ahí, dió el gomito. Ay, muchachito. Si yo le revisé, amigos, vean la garganta, donde yo le revisé. Ay, así tiene, mi, bien inflamada tiene la garganta. Ahí se toca también, vean. Sí, así me dijo que tenía una chibola, me dijo. Y en el 8 nuestro, no, porque mi mamá me tobo. También te sobo así como yo te estoy haciendo. Ay, mi muchachito. Me toque con Vixi. Te quemaba la gran fiebre que él tenía. Tres días llevaba con fiebre. Ay, dios mío. Y cuando me tobo. Yo me dio medio alivio, le dije con las pastillas, y ahí se leía. Sí, ahorita quema. Quema. Quema de fiebre, hermano. Cuando me llamé, ay, dios. Quema de fiebre. Dime un poquito de Vixi. Quema de fiebre. Ay, mi muchachito. Sí, sí. Ay, dios, eso es tremendo usted. Me da pena porque él se pone a hablar cosas así, mira cosas, visiones. De la gran fiebre es que ellos se ponen a hablar así disparates. Sí, güey. Ajá. Pero primero, dios, siempre ahí me llama hoy a ver cómo sigue él porque usted solita aquí. Ay, dios. Sí, allá vomito del dolor. Va. Con esta buena flotadita que le di, va a sentir mucho que mejor. Bueno, está que quema de fiebre. Bueno, me voy a lavar la mano porque lo vamos a inyectar. Sí, lo voy a lavar. Ahí, ahí, pa. Vaya. Gracias, doña Blanquita. Está ahí. Bien, entonces ahorita le vamos a... ¿A poner inyección? Sí. Sí, porque quema la calentura, eh. Dios guarde, doña Blanquita, esto es muy peligroso. Peligroso, güey. Pero en el nombre de Dios, esta aguja es pequeñita, ¿ve? Sí. Es especial para niños. Para niños, güey. Primeramente, Dios, a ver cómo sigue y esperando siempre que usted me avise. Siempre le voy a estar yo y amando. Sí. Sí. Porque si no, Dios guarde. ¿Sí? Enfermedad no es juguete. No es juguete, es cierto. Sí. Bien, nos vamos, papá. ¿A ver, papá? Vámonos. Despacito, ahí. Quita la piquita, mi hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, para acá. Aquí va. Hay un deseo, donde quiera él. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Más para la orilla? No, es para acá. ¿A ti, para acá? ¿Sí? Ahí, mi amor. No te lo mueves, papá. Todo lo hacemos siempre en el nombre de Dios. Sí. Ahí te voy a avisar, mi amor. Ahí te voy a avisar. Solo te estoy ilumiendo. No, pues, ¿sabes, papá? No puedo, papá. No, no te. No, no te mueves, mi amor. No te mueves. Eso duele. Ya, mi amor. Ya, papito. No le voy a quitar el impulso. Si quiere llorar, te lloro. Ahora sí. Ahora sí. Hay que darte acostadito porque. Sí. Eso duele. Duele. Esa inyección es muy buena, pero sí duele. Y era como estaba, ¿verdad? Sí. Sí, está bien malo. Sí, usted. Sí, está bien malo. Duele a traerla. Sí, doña Blanquita. Entonces, ya gracias a Dios ya. Sí. Ahí. Gracias a Dios. ¿Qué te pidió? Sí. Hay que se espere el niño Gercito. Gerson se llama. Gerson también. Gerson. Sí. Entonces, ahí está. Ahí queda la gerinda. Ahí hay que tirarla. Hay que tirarla. Sí, en un punto. Ahí lo voy a tirar en un punto que no se para el niño ahí. Ajá. Sí. Bueno. Bien, amigos. Hasta aquí. ¿Y qué? Pues la verdad que está duro. Eso, doña Blanquita. Sí. Con enfermedad. Sí. Sí. Tremendo eso. ¿De veras? Sí. Eso no es juguete. No es juguete. Sí. Sí, ayer usted me llamó, pero viera que fui a atender parto allá en Santa Clara. Sí. Y viera que me agarró mucho a la tarde. Cuando yo llegué a la casa, yo dije, Dios mío, doña Blanquita, ¿qué vamos a hacer? Le dije a mi esposo. Y él me dijo, le debías de llamar, pero no había señal. No, no había. ¿Qué pasaría, doña Blanquita? A ver, ¿por qué será que no hay señal? ¿Ve? Sí, así me quedé yo. ¿Y qué? Si de temprano le llamé al Nene. Y él me respondió, dijo, pues se necesitaba. Ya andaba yo para la tienda, había que le daba de comer. Ay, pobrecito. Qué bueno. Y tenía yo queso ahí, pero no me va a poder tomar el queso, mamita. El huevo también, que tenía tres huevitos de gallina. ¿Y qué te puedo dar, pues, mi hijo? Le dije, no hay nada en la tienda. Que sea salchicha, me dijo, a ver qué me dijo. Pobrecito. Ay, es que uno enferma. Es que uno enferma nada. Qué gana con la Blanquita de blanquita. Sí, sí. Pensé que era el empacho. Me dijo una señora aquí, nomás, que no. Pero yo no estaba con, tenía la duda que... Fíjese que no es empacho. Porque yo le toqué y su pancita, su estomaguito, pues, lo tenía no soplado. Cuando es empacho, lo tienen embotado. Usted le hace así, pon, 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 le hace. Puro tambor. Ajá, puro tambor. De plano le dolía. Sí, pues, le dolía. Entonces, es por la garganta. Por la garganta, pues. Sí, sí, desde que yo lo vi allá, yo miré que su boquita, así la tenía un poquito abiertita. Y cuando uno está malo de la garganta, no quiere tragar duro. Sí, mire, así como mi niño ahorita, que me está sacando el video ahorita, también anda malo de la garganta. Y él me avisa y me dice, mami, ay, no aguanto. Entonces, hay que darle amoxicilina. Yo le estuve dando temprano. Ya que sí, eso le va a caer re bien. Sí, leí temprano. Y ahí ayer, yo vi que le cayó bien a nosicilina. Ay, qué bueno. Sí, ven. Ya veo. Solo la noche dormí bien. Durmió bien. No le dio fiebre. En el día estuve tranquilo y pasé la noche bien, pero ahorita me volvió. Temprano le volvió cuando le llamé. No, pero con inyección papayito. Se quemaba la calentura. Ay, Dios mío. Sí, sí. Sí, se le miren sus ojitos bien marchitos. Como tres o cuatro días ya están. Ya ve. Entonces le quita un poquito y le vuelve otra vez. Y vaya que usted tenía mi número de teléfono. No, una señora, que me está ayudando aquí. Ay, ya, ya. Ella agarró el número y me dijo, llámenle a doña Tomasita. Ah, bueno. Usted le tiene confianza, sí le tengo confianza a ella. Sí. Y es comadrona, me dijo. Sí. Y yo la vi cuando usted estaba embarazada de ejercito. Sí. Y se me atravesaba. Sí, se le atravesaban. Y así fue ese día que me compuse. Ay, pobrecita. Pasé como ocho días tan mala y mala. Yo no miraba nada. Ay, Dios mío. Y me llevó al finadito hasta el cuinto. Me llevaron para allá porque me hicieron traslado para allá. Sí, fue. Y operación, señora, me dijo. Porque el niño está atravesado. Sí, fue. Está atravesado y así. Pero ahí lo tiene. Ahí lo tengo. Mira. Bendito Dios. Ahí está risa le da a él. Ahí está su gran compañía. Mi gran compañía que se pare bastante al finadito. Ah, sí. Sí, bastante se parece. Con los hijos dicen que no me parezco, ¿eh? ¿Quién dice? Con los hijos de él. Ay, no así dicen. No quiero. Mire, pues. Y yo cuando estaba en araña, doña Tomás. Ajá. Cuando estaba en araña, me pegó una patada. Mire, pues. Y me hizo una cruz en la cabeza. Ya ve. Él todo. Ay, él le contó entonces al papá. Sí, le contó. Mire. Pero mi hijo le dijo. Eso no lo hagas. Vos vas a hacer desprecio a tus hermanos. Quererlo. Sea como sea tu hermano que te hizo eso, le dijo. Perdonalo, le dijo. Perdonalo, le dijo. Sí, pues. Ahí la conciencia. Ahí la conciencia de él. Porque él va para viejo, le dijo. Tienes que comprender, le dijo. Y te tienes que querer, le dijo. Sí, pues. Dime un dios guarde, ma. Sí. Poderle, le dijo. Así que agarraba tu hermano el que vivió aquí en Jesucristo. Ay, no sé. Así lo hago. Me lo aventó para abajo de la mesa. Qué pecado. Vaya que usted. Yo tengo en la cabeza que en la cuesta de la araña le amas la pata de la mesa. Si no, me hubiera ido de largo. A ver, todos debieran ir a pararme, muchachos. Y otra vez. Le contesté. Yo me hace de esto y esto pasó. Y le hice la pata de una. Y me acabo la miro. Te voy a dejar mirar el pecado a usted. Ay, Dios. Yo me siento triste. Ah, sí, se siente uno triste, pues. Bueno, amigos, aquí hemos llegado con el final de este video. Hasta la próxima. Hasta el próximo video. Bendiciones.